En primer lugar, daros a todos las gracias por asistir y bienvenidos. Queremos empezar leyendo la nota de prensa que además os ha repartido un compañero, la tenéis encima de la mesa, la leo y continuamos. Tras la inclusión en el orden del día del Pleno del Ayuntamiento de Leganés de la dación de cuenta del escrito registrado por Leganemos en el que se establece la expulsión de cuatro concejales de nuestro grupo municipal, queremos manifestar lo siguiente. Primero, queremos declarar que por el hecho de que el Ayuntamiento de Leganés haya dado cumplimiento a la decisión tomada por la Asamblea de Leganés el pasado día 6 de septiembre, en la que con la participación de más de 120 inscritos se estableció la salida de Rocío Cruz, Mercedes Condés, José Manuel Barbé y Beatriz Alonso de nuestro grupo municipal en el Ayuntamiento de Leganés, no conlleva ningún cambio en la relación con el Gobierno municipal ni en el trabajo que los electores nos mandataron para que las políticas del cambio sean llevadas a las instituciones. En segundo lugar, esta decisión tomada por la Asamblea con 113 votos a favor responde, tal y como se pudo comprobar en las distintas intervenciones, al atazgo de una parte mayoritaria de nuestra militancia con las actitudes irresponsables, sin buena fe en la búsqueda de consensos, despectivas, despreciativas y de no reconocimiento de los órganos democráticos de decisión de Leganemos, coordinadora y Asamblea, por parte de las cuatro personas expulsadas. Tercero, estas actitudes quedaron de manifiesto en repetidas ocasiones mediante escritos al respecto firmados por los cuatro exconcejales de Leganemos, por la no atención a las decisiones de los órganos, el intento de cambio de las portavocías de manera totalmente unilateral, sin pasar por la Asamblea, la ruptura de la unidad de voto del grupo municipal, desoyendo las decisiones democráticas de la coordinadora y con la solicitud de un espacio de trabajo diferenciado del resto de nuestro grupo municipal. En cuarto lugar, todas estas actuaciones situaban de facto a los cuatro exconcejales de Leganemos fuera del grupo municipal y del conjunto de la organización, si bien seguían conservando atribuciones a las que deberían haber renunciado en un ejercicio de coherencia política y personal. Cabe destacar que dichos concejales dejaron de entregar el excedente de tres salarios mínimos de su salario a la organización, utilizados para destinarlos a proyectos sociales, conservando sus salarios íntegros, faltando así a todos los compromisos de moderación salarial y al código ético firmado antes de las elecciones municipales del 2015. En quinto lugar, somos conscientes que esta situación no es ni de lejos el espíritu con el que esta candidatura de unidad popular nació y con la que estuvimos cerca de poder gobernar, pero es el resultado de un ejercicio de responsabilidad y coherencia democrática continuar con el proyecto que las personas salientes han decidido abandonar y bloquear. Afrontamos esta nueva etapa con el compromiso de seguir trabajando por la ciudadanía de Leganés para conseguir traer el cambio que la ciudadanía reclama desde hace ya más de un año y para dar la respuesta que merecen las más de 20.000 personas que confiaron en este proyecto en mayo de 2015. Como explicamos en este escrito, lo que hacemos en el pleno de mañana es ratificar que cuatro personas se han situado al margen de la organización, no de ahora, llevan situadas al margen desde los meses de junio-julio, antes del verano. Lo que hacemos es ratificar que están fuera, puesto que no se reúnen con la organización, no participan en sus órganos democráticos, no acatan las decisiones democráticamente tomadas en ellos y, por tanto, no pueden seguir representando a una organización de la que ni siquiera participan. ¿Añadimos alguna cosa, José Luis? No, en principio. ¿Alguna pregunta? Dice el Poder Comunicor que, en caso de llevarse a cabo el paso al grupo de los escritos, sería una decisión ilegal porque, al parecer, está recurrida la resolución de esta asamblea porque dicen que el portavoz presentó el escrito en el mediagosto, la asamblea fue en septiembre. Yo no sé si te comparten esta decisión. No, por supuesto que no. Vamos a ver. Se presentó un escrito el 17 de agosto, un escrito que presentó, por supuesto, el portavoz, porque es el que tiene firma legal y potestad para presentarlo, pero que no redactó él. Es un escrito de la coordinadora de la organización. Una decisión tomada en coordinadora debido a que estos cuatro concejales habían pedido ya un cambio de instalaciones para trabajar de manera independiente al resto del grupo municipal el día 11 de agosto. Y el mismo día 17 deciden pedir al ayuntamiento un cambio de portavocía, sin consultar, sin pasar por coordinadora, ni por asamblea, ni por ningún órgano del partido. Por tanto, la coordinadora decidió inmediatamente solicitar su expulsión del grupo. Ante esto nos encontramos con que nos dijeron que esa manera de solicitarla no era la correcta legalmente, con lo cual hemos ido dando los pasos oportunos para presentarlo de manera legal, que es lo que hacemos mañana en el Pleno. Y en cualquier caso, que una decisión de este cariz tenía que tomarla la asamblea. Es decir, nosotros podemos como coordinadora tomar decisiones, pero dada la gravedad del asunto, lógicamente tiene que ser la asamblea la que tome esta decisión, que se reúne, lógicamente es agosto, no es un mes muy propicio para este tipo de reuniones, y se espera a la primera semana de septiembre, o los primeros días de septiembre, para convocar la asamblea y plantearlo en la asamblea. Que es el paso que los estatutos dicen que se debe seguir en situaciones de esta magnitud. ¿Cuándo dejaron de aportar la parte promocional del salario mínimo? En agosto. En principio correspondería al ingreso del mes de julio. Yo creo que más importante que eso es que dejaron de participar, no acuden a ninguna reunión interna desde finales de junio. Y que se saltan las decisiones de la coordinadora. La coordinadora toma decisiones de carácter político que tiene que tomar, y ellos, atribuyéndose funciones que no les corresponden, deciden saltarse las decisiones que toma la coordinadora, que es el órgano que los estatutos marcan como garante de la línea política. Deleganemos. Bueno, por eso se han situado fuera ellos mismos. O sea, si no la reconocen, pues lógicamente no cumplen ningún objetivo, ni tienen ninguna función dentro de de Deleganemos. Y lo lógico sería incluso que dejase en sus actas, que es lo que le corresponde hacer. Porque ellos fueron elegidos como miembros de Deleganemos. Aunque dicen que no conlleva un cambio en la relación de Gobierno municipal, no sé ahora la situación ahora con solo dos concejales, si se plantea en algún momento un acercamiento, incluso una posible entrada en el Gobierno local. Eso no ha estado encima de la mesa en ningún momento. Eso es algo que la coordinadora tendrá que valorar si se plantea o si se ve preciso el definir qué línea política vamos a seguir en las condiciones actuales. De momento no hay ninguna decisión al respecto y a nosotros lo que nos interesa son los vecinos y vecinas de Deleganés. Y apoyaremos cualquier política que beneficie a los vecinos y vecinas de Deleganés. La ponga encima de la mesa quien la ponga en principio. Una frase que apuntáis en el comunicado. Hablando del título de origen, de la candidatura de la Unión Popular, estoy incluso a punto de gobernar. A título personal, ¿cuál es la sensación de tener? Porque de haber estado con la posibilidad de agarrar las manos y de 16 meses después estará en la candidatura como está. Bueno, yo a título personal, yo soy miembro de la coordinadora desde hace 8 o 9 meses. La situación no vamos a decir que es un camino de rosas, la situación es dolorosa, pero a la vez ilusionante. Me explico, porque esto va a sonar raro. Es dolorosa porque vemos como una parte de nuestra organización que considerábamos muy importante nos ha dejado. Pero ilusionante porque vemos que hay otra parte mayoritaria con unas ganas de continuar con este proyecto, con ganas de seguir trabajando por los ciudadanos de Leganés, con ganas de seguir aportando cada uno nuestro granito para que esto continúe y marche, y una ilusión bárbara. Y eso te hace tirar para adelante y yo creo que eso es lo que está apoyando también a nuestros concejales y lo que les está haciendo salir adelante y que nos siga ilusionando este proyecto. Bueno, yo llevo tres meses en la coordinadora nada más. Todavía estoy con el paracaídas, casi recogiendo el paracaídas, pero bueno, suscribo las palabras de Teresa a nivel personal, pues es una situación frustrante, ¿no? O sea, veníamos a trabajar y a hacer cosas y de pronto se convierte en una discusión sobre si tú, si yo, que es absurda, que no sirve para nada y sobre todo que no beneficia a aquellos que nos han votado y por los que estábamos aquí. Entonces, la idea es, pues, por una parte frustrante, pero por otra, pues, nos va a permitir ahora ponernos a trabajar en cosas que nos parecen interesantes, que nunca se han dejado de trabajar, pero, claro, es con una rémora que hace cada día más complicado ese trabajo. Entonces, esperamos empezar a sacar propuestas e intervenir de una forma más directa todavía en la realidad de la ciudad. Bueno, por la parte que me toca como miembro del grupo municipal y como parte implicada directamente en este conflicto, he de decir que durante estos meses de conflicto más latente y más público, los palos en las ruedas han sido evidentes y, bueno, ha sido una situación bastante complicada. No obstante, también en relación a la pregunta que hacían antes, nuestro mandato y nosotras estamos aquí por el mandato que nos ha dado la Asamblea de Leganemos y esas son las políticas que vamos a seguir trabajando y trabajando con la gente. Nosotras y nosotros no hemos dejado en ningún momento de estar directamente en contacto con la gente y seguiremos trabajando en ese camino que nos han marcado y que no sabemos hacer de otra forma. En cuanto a diferentes políticas y un cambio en la dirección de nuestro grupo político, eso lo decidirá la Asamblea igual que lo decidió en la investidura que decidió no apoyar al Partido Socialista para gobernar, sino que nos apoyamos a nosotras mismas. En ese sentido, en la Asamblea que tuvimos en el 6 de septiembre, hay que especificar que no solamente se ratificó esta expulsión, sino que además se hizo una exposición de los hechos que la gente no conocía porque nosotras no hemos apostado por dar ruedas de prensa para explicar a la gente qué es lo que está pasando ni acusar a otra parte, sino que en base al consenso del que nos hemos dotado hemos querido explicar a los inscritos y a las inscritas qué es lo que estaba pasando en Leganemos y en consecuencia tomar las decisiones oportunas. Dentro de toda esta vorágine hay que remarcar que nos hemos mantenido desde una posición pública bastante al margen dentro de lo que cabe con todas las acusaciones que ha habido encima de la mesa y que lo único que hemos querido hacer en todo este tiempo es seguir trabajando por los consensos y las líneas políticas de las que nos dotamos en Leganemos. ¿Alguna otra pregunta? Yo, si os parece y hemos acabado con este tema sí que me gustaría marcar la posición de Leganemos en torno a dos conflictos que vive nuestra ciudad en los últimos días. Uno es el conflicto que mantienen los trabajadores y las trabajadoras de derechos con su empresa con la empresa que finalmente será la adjudicataria del servicio de jardinerías y con el ayuntamiento. De manera breve decir que nosotros apoyamos el mantenimiento de los puestos de trabajo de manera inquebrantable. Segundo que queremos que este ayuntamiento garantice las condiciones laborales que tenían hasta ahora los compañeros y compañeras de derechos y tercero decir que no entendemos por qué el alcalde de este municipio no se reúne con los trabajadores y las trabajadoras para solucionar un conflicto que está encima de la mesa y que no se puede seguir escondiendo. Hay trabajadores y trabajadoras de esta ciudad porque la mayoría de los compañeros de derechos son de esta ciudad residentes en esta ciudad que tienen serios problemas y uno tiene un alcalde para que se ponga a la cabeza de las reivindicaciones de la gente no para que la esconda cual avestruz. Entonces exigimos a este gobierno que satisfaga que presione para que se satisfagan las necesidades de estos trabajadores que como he dicho no son tantas es continuar como está es que no haya despidos que no se les rebajen ni condiciones salariales ni sociales es bastante sencillo. Segunda cuestión con la que queríamos pronunciarnos es como sabéis el jueves hay previsto dos desahucios uno en el centro Leganés y otro en Leganés Norte en el barrio de Leganés Norte manifestar que este ayuntamiento tiene que poner toda la carne en el asador para que no se siga expulsando de sus casas a gente trabajadora cuyo problema fundamental es la carencia de rentas por situaciones de desempleo o trabajos muy precarios de fines de semana que no permiten a una madre de familia mantener su piso y a sus hijos entonces que el gobierno está para apoyar a ayudar a los débiles y no para situarse con los poderosos entonces exigimos que tome cartas en el asunto y que busque soluciones habitacionales para no encontrarnos con el drama de que familias trabajadoras se vean en la calle por haber perdido su trabajo y tercero mostrar nuestro apoyo a las trabajadoras trabajadores madres y padres de escuelas infantiles en sus reivindicaciones legítimas y son que hace falta más profesores y hace falta mejorar las instalaciones las trabajadoras que no se puede hacer en el asunto del hecho es que ningún de los trabajadores fijos o fijos discontinuos podía ningún tipo de derecho que no iban a perder ningún tipo de derecho en la la subrobación del contrato pero que evidentemente lo que no se podía hacer era municipalizar a los trabajadores porque ya saben lo que es es que la huelga no está convocada por la municipalización aunque sabéis que desde el punto de vista ideológico nosotros estamos de acuerdo pero lo que están pidiendo los trabajadores más allá de la municipalización es que se cumplan los derechos de subrogación entonces se tiene que pronunciar sobre eso y mire aquí algunos de nosotros y algunas tenemos experiencia sindical y sabemos que lo que se dice no vale nada si no queda reflejado en un papel entonces si el gobierno municipal está dispuesto a mantener todos los puestos de trabajo todos si no juguemos a lo que ocultan las palabras si está dispuesto a mantener los puestos de trabajo y las condiciones laborales que lo ponga por escrito se siente con las empresas con la antigua y con la moderna y lo firmen y se acabará el conflicto las declaraciones no tienen absolutamente ningún valor porque como hemos podido comprobar con este gobierno lo que hoy es una cosa lo que hoy es blanco más llenas negro entonces desactivar el conflicto y poder celebrar el pleno de paso no se nos olvide es muy sencillo lo que dice de manera oral lo pone por escrito y ya está no sé si es un poco pronto a lo mejor pero no sé si se han planteado la posibilidad o que van a hacer con el tema de los presupuestos municipales con el bloqueo o hay alguna postura clara o esperarán al borrador que lo sea en el principio estamos esperando al borrador pero ya estamos trabajando en la línea en la que lo hicimos con los presupuestos anteriores con propuestas concretas alcanzables que no me salía la palabra perdón propuestas concretas y alcanzables que no queden en las nubes que veamos que se pueden realmente implantar y con las que queremos que podemos llegar a acuerdos con otras puertas políticas del municipio nuestra línea va a ser continuista con el proceso anterior seguimos tendiendo la mano al partido socialista para que gire en sus políticas si el partido socialista decide practicar políticas que beneficien a la gente nos encontrará si por el contrario decide continuar con las políticas que ya ha desarrollado el partido popular pues nos tendrá enfrente creo que esto es pronto todavía para pronunciarse porque no tenemos una propuesta concreta pero sabéis que era determinante para nosotros tomar medidas contra la pobreza en Leganés sabéis que era determinante para nosotros proteger a los mayores de nuestra ciudad puesto que es una nuestra población es una población que cada vez se envejece más y necesitamos tomar medidas desde el punto de vista de servicios sociales sabéis que para nosotros el empleo es determinante porque no hay vida digna sin un empleo digno y entonces ahí llevábamos propuestas de rehabilitación de los barrios antiguos de la ciudad de darle otra vuelta al parque tecnológico para que sea un parque realmente tecnológico y genere empleo de calidad sabéis que teníamos propuestas en torno a la municipalización que no tienen por qué ser mañana pero queremos un plan que avance claramente como están haciendo como están haciendo otros gobiernos en los que está apoyando el partido socialista como es el de la ciudad de Madrid en fin sabéis que teníamos una serie de una batería de medidas que ponemos encima de la mesa y nos gustaría que si no se recogen todas se recoja el sentir mayoritario de estas propuestas no pasó en los anteriores presupuestos municipales el gobierno socialista y de izquierda unida de la comunidad de Madrid no se movieron absolutamente ni un centímetro y lo único que buscaban era salir en los medios de comunicación justificando su decisión porque no llegaban a acuerdo con los demás bueno si cambian de actitud y se dan cuenta de que son seis concejales nada más con el de izquierda unida de la comunidad de Madrid siete y vienen a negociar de manera leal y honesta con el resto de las fuerzas nosotros lo que buscamos es el bien de la ciudadanía no tendríamos ningún problema en votar determinadas cuestiones a favor siempre y cuando cambien claro lo que no puede pedirnos el partido socialista es un cheque en blanco porque lo que hay encima de la mesa son acuerdos profundos con el partido popular como se está viendo en los últimos plenos en el propósito de la renuncia del alcalde de la mesa de gastos institucionales y al pago de 480 euros en una cena con 20 personas de las cuales dijo que era la junta directiva del club motivo de la NES la postura la tenemos por entregar dos cosas el hecho de que haya renunciado a la tarjeta y el pago con esa tarjeta de esa cena con la junta directiva de la NES a ver a nosotros nos parece poco primero estéticamente lamentable y segundo muy poco ético estamos o hemos pedido recortes y sacrificios a los ciudadanos y las ciudadanas que no han llegado a las instituciones no estamos hablando de que el alcalde de otra ciudad venga aquí y haya que invitarla a comer estamos hablando de que nos vamos a ver el fútbol y pagamos la comida de todos los que vienen con nosotros estamos hablando de eso no nos parece legítimo entonces bueno pues nos parece correcto que haya renunciado a utilizar las tarjetas de crédito ahora bien nos hubiera gustado que lo hubiese hecho al inicio de la legislatura y por voluntad propia y no porque sale a la prensa el uso de esas tarjetas los propios actos se deslegitiman por sí mismos no vamos es una cosa hasta él se habrá dado cuenta y por eso va a renunciar a la visa porque mientras la tenga le podrá la tentación cosa que por otro lado es razonable hasta cierto punto pero en fin está feo cuando apagan otros está feo o no está muy feo pero vamos creo que es consciente que se ha dado cuenta de no sé por qué de pronto ha visto la luz y está bien ¿alguna otra cuestión? muy bien muchísimas gracias muchísimas gracias por estar aquí